Señorita, ya está todo listo, el equipaje está en el auto. Muy bien, Tere, gracias. Muy bien. Carla, ¿qué haces con mi vestido y con mi saco nuevo que yo todavía no me lo estrené? ¿Qué significa esto? ¿Cómo te atreves a ponerte mi ropa? Bueno, Elena, calmate. Luciano lo decidió así. ¿Qué quiere decir, Luciano lo decidió así, querida? ¿De qué estás hablando? Tranquila, tranquila. ¿Qué son esos gritos? Quiero que me expliques... Estás por operarte, puedes ser contraproducente, calmante. No me importa, quiero que me expliques lo que está pasando. ¿Qué significa esto? Viajo a Bariloche. ¿Y? ¿Con eso qué? Repito, tengo una importante reunión de negocios. Sigo sin entender que... Repito por segunda vez, necesito una hermosa mujer colgada de mi brazo. Te lo pedí y vos diste prioridad a tu operación. ¿Por qué buscar las cosas afuera? Clara ocupará tu lugar en esa reunión, supongo que no tendrás inconvenientes. Yo viajo con una hermosa mujer y vos podés operarte la cola absolutamente en paz. ¡No! Aaaaaaah! ¡No!